La primera lectura de hoy nos presenta el comienzo del Libro de la Sabiduría. Yo creo que esta palabra tiene que resonar con más frecuencia y con más profundidad en nuestro tiempo. Y por eso, amigos, quisiera que reflexionáramos un momento sobre la riqueza de los libros sapienciales, es decir, aquellos libros de la Biblia que nos invitan a tomar el camino de la sabiduría. En efecto, la sabiduría no es exactamente lo mismo que el conocimiento. La sabiduría no es exactamente lo mismo que el razonamiento. ¿Qué es la sabiduría? Vamos a tomar tres pistas muy sencillas. Entonces, no de acuerdo con un razonamiento abstracto, sino de acuerdo con la realidad de los libros llamados sapienciales que tenemos en la Biblia. Lo primero que se destaca es que la sabiduría quiere guiar la vida. La Biblia no llama sabio simplemente al que amontona conocimientos. Eso sería un erudito. Y a veces hay personas que son eruditas y son sabias. Pero también existe una erudición vacía, que es puro acumular de conocimientos, como tener una biblioteca en la cabeza. No es suficiente. La verdadera prueba para la sabiduría no es un examen que uno presenta en una universidad. No es la calificación que tú recibas por un trabajo que hiciste. La prueba de si hay o no sabiduría en tu vida está en esta pregunta y solo en esta. ¿Cómo vives? Si tu vida tiene un trazo de luz, si tus principios iluminan las circunstancias reales por las que vas pasando, hay sabiduría en ti. Si no, no. O sea que el primer aspecto es la sabiduría de la que habla la Biblia es una guía para la vida. Hay un segundo aspecto. La sabiduría está unida a la fe. En contraste con lo que muchas personas creen que la razón y la fe son contrarias, o que la ciencia y la fe son contrarias, en la mentalidad bíblica, el conocimiento se hermana con la fe. Porque el conocimiento inicia el camino y la fe, de alguna manera, lo lleva a su plenitud. ¿De qué modo sucede esto? Pues es que la fe viene a abrirnos a las razones de Dios. Entonces, hay una hermosa transición entre las razones mías y las razones de Dios. Y como la sabiduría quiere encontrar esas razones de Dios, como quiere encontrar lo que a Él le agrada, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, entonces, el conocimiento, el conocimiento humano, no es enemigo de la sabiduría, sino que adquiere su plenitud en la medida en que se viste con la fe y en ese acto de obediencia y de docilidad, acoge las razones de Dios. Es algo que comenta hermosamente Santo Tomás de Aquino, también en su Suma Teológica. Él dice que la fe es la máxima perfección de la inteligencia. Quitémonos entonces prejuicios cientificistas y acerquémonos a lo que nos pueden dar estos libros. Y lo tercero que hay que destacar es que esta sabiduría se va acumulando a través de las generaciones. El lugar del conocimiento, el lugar de la ciencia, por lo menos en nuestra época, es el colegio, es la universidad. El lugar de la sabiduría, dentro de la perspectiva bíblica, es la conversación familiar. La sabiduría es aquello que recibo, es ese bien que recibo. Yo recibo de los que me han antecedido. De modo que el camino de la sabiduría se convierte en el peregrinar de todo el pueblo que avanza hacia una luz más clara, hacia una verdad más firme, hacia una esperanza más cierta. Con esta introducción, preparémonos para saborear, para gustar y para aprovechar los libros sapienciales y en este momento, sobre todo el libro de la sabiduría.